Roberto Tapia, cantante de Regional Mexicano y su equipo de trabajo vivieron una situación de angustia después de que sus vidas estuvieran en peligro tras ser víctimas de un atentado contra ellos. El manager del cantante, informó a través de Instagram Stories lo que había ocurrido y señaló que pese a lo ocurrido, se encontraban bien. Gracias a Dios estamos vivos, acabamos de sufrir un atentado en Michoacán, arroba Roberto Tapia. Roberto Tapia y equipo, indicó su manager, Freddy Pérez. Hasta el momento se desconoce lo que realmente pasó, solamente se tiene el dato que Roberto Tapia ofrecería este miércoles una presentación. En Buena Vista, Michoacán. El mundo de la música regional es uno de los más afectados y atacados constantemente, ya. Que hace apenas unos días se estremeció con una noticia falsa sobre un atentado contra Alfredo Olivas y que después se... Pasó a decir que su vida corría peligro cuando intentaron atentar contra su vida en un hospital de Zapopan. Sigue leyendo. Denuncia a su novia por abusar de él mientras estaba sedado en el hospital. La NASA descubre un ángel. En el espacio padres veganos casi matan a su hija de dos años indignante. Muere bebé de un año, la... ¿Mata su papá te siente solo? Así puedes remediarlo también te puede interesar. ¡Suscríbete al canal!